El mandatario regional informó que el desfile en honor a José Antonio Anzuátegui se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana de este viernes en el Paseo de la Crución Mar. Asimismo declaró que contarán con la presencia de 8.000 personas que estarán desfilando en esta actividad. Un desfile cívico-militar, más de 6.000 civiles y como 2.000 militares, más de 8.000 personas van a desfilar. Y además el desfile va a tener un pasaje aéreo con los Sukhoi y va a tener un desfile naval. Todas las aeronaves ya se encuentran allí, incluyendo el buque escuela. En otro orden, el gobernador realizó la cancelación de prestaciones sociales y jubilación a los docentes estadales. Estamos entregando 438 compatriotas beneficiarios de las prestaciones sociales del Ministerio de Educación. 438 es la que están recibiendo el día de hoy. El día de hoy, medio octubre, estamos jubilando aquí en Anzuátegui 153 docentes. Para finalizar, Isturis informó que se estarán realizando cursos para capacitar a los educadores en física, química, matemática, inglés y biología. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuátegui.